Estimados colegas, les saluda Ana Múnere Echeverri, cardióloga de Colombia, presidente electa de la Sociedad Interamericana de Cardiología. En esta ocasión quiero dar las gracias a la Sociedad Peruana de Cardiología, en persona de su presidente, el doctor Ricardo Segarra por la invitación a participar en el curso de Cardiología para el Consultor, el cual se va a realizar en el Hotel Hacienda Quisado Portillo, en las afueras de Lima, entre el 24, 25 y 26 de mayo de este año. Tiene una propuesta académica excelente, invitados internacionales y por supuesto contamos con ustedes. Los esperamos. ¡Gracias!